Bueno, primero que nada es un honor y un gusto de verdad. Muchas gracias. El personaje que tienes, vuelve a demostrar, no hay personajes chicos y no es cuestión de minutos de salir la pantalla, es un ancla. Se me hizo muy interesante. ¿Cómo fue acercarse a este personaje? Muy interesante. Fue muy complicado porque es un hombre religioso y yo no lo soy. Es un hombre de mucha fe y yo no lo soy. No son justificativos, simplemente es un análisis técnico. Pero siempre que te ofrecen un personaje que esté alejado de tu realidad, es interesante porque se convierte mínimamente en un desafío. Es decir, ir hacia una zona inexplorada. Me ha ocurrido en otras oportunidades y por otros motivos, pero en este caso el doble juego de ser alguien que tiene un pacto con su mujer desde hace mucho tiempo, que considera casi un pacto de honor, por decirlo de alguna forma. Y cuando ve que este pacto ha sido roto, hay una gran controversia, una revolución interna. Pero como hay que salir a defender la vida de su hija, se ve envuelto en este conflicto medio como... ¿Cómo podría decirlo? En forma realmente mucho más incómoda de lo que podría ser porque tiene que lidiar con otras fuerzas que están tironeando de un lado y de otro. Pero esa es la explicación religiosa de por qué este hombre confía más en Dios que en la ayuda que le están ofreciendo. Mi temor es que en el film no quede debidamente claro. Yo creo que sí porque hay dos o tres declaraciones del personaje. Yo creo que también, sí. Ah, sí. Bueno, eso me tranquiliza. Eso fue interesante construirlo desde ese ángulo. Además, es sacar al personaje fuera de contexto cuando a Ricardo también está fuera de su contexto. Ah, sí, sí. Es un doble sacado. Ahí hay un... Nos acompañamos mutuamente. Es un doble juego. ¿Cómo fue que te dirigiera Asgard? ¿Cómo es? ¿Ensayo, no ensayo? Él es fantástico. Él es fantástico. Nos entendimos desde el minuto cero hablando en un mix de idiomas entre inglés, español muy poco porque no habla nada de español. Ahora sí. Ahora sí porque ha captado, es una esponja. Pero unas mezclas. Pero nos entendimos mucho así, con la mirada. Él es muy atento, muy generoso, muy respetuoso y muy amable. Entonces, genera un vínculo de una gran confianza en la cual uno cree entenderle todo. Y además es muy directo para desechar lo que considera que no va. No anda con vueltas. Digamos, no se toma aquel trabajo políticamente correcto de hacer toda una explicación de por qué te va a decir que no. Te dice que no. Directo. Entonces, ahorramos mucho tiempo. Me parece perfecto. Algo que te hubiera gustado, ya que viste la película, siempre los actores tienen algo que le hubieran gustado poner o meter. ¿Algo que se te quedó? No, no se me quedó a mí. Se le quedó al montaje. Hay algo de la explicación de hasta qué punto este hombre es tan religioso y de tanta fe que por razones obvias de edición, porque si no la película hubiese durado cuatro horas, quedó un poco más corto y quizá no se haya profundizado tanto en esa aplicación. Y yo siento que eso ha resentido un poco la forma de cómo queda parado el personaje sobre el final. Porque es un hombre que irrumpe en esta historia con mucha fuerza, viene y se pelea con casi todo el mundo, sospecha de todo el mundo. Y uno imagina hasta dónde va a llegar ese personaje en una atmósfera de esas características, estando la vida de su hija en juego. Pero luego lo que siento es que se ve amordazado un poco por las circunstancias y cuando nota que su pacto, su secreto con su mujer ha sido quebrado, creo que se convierte en una especie de, no sé cómo decirlo, se minimiza muchísimo, se va como apagando hasta el final. Pero es funcional a la trama, entonces está bien elegido que sea así. Es la vida de los yernos, ¿así son? Claro, es un poco eso. ¿Qué te digo? Lo vamos a apagar. ¿Qué te digo? Muchísimas gracias. Por favor, un placer, un saludo a tu mujer. Claro.